Hace unas semanas... Hace unas semanas me pudisteis ver probar una Z900 deslimitada. ¿Cuál es el problema de probar la moto de un amigo de otra...? Hace unas semanas me pudisteis ver probando una... Me está bajando el trípode. No, señores, no. Las cosas no salen siempre bien a la primera. Ya, si, si. Así que os le daré a todos mis apentamientos. Nos vemos ahí en los comentarios. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Esta simple piececita va a cambiarlo todo. Aquí ahora tenemos una grapa que tenemos que tirar de ella para poder soltar el cable. Aquí detrás tenemos una grapita. Como os digo lleva conmigo ya casi dos años y medio y como sabéis he estado... Y poco más os puedo... Y poco más os puedo contar. ¿Qué pasa locos? Bienvenidos a Nilmoto.com Joder... ¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema que tanto nos gusta que son las... Cuando vas a saldar una cuenta pendiente con tus haters y la GoPro te la lía. Esto, a ver, ya lo han dicho, lo primero que hay que mirar, a ver, parece que no pierdo aceite, ¿no? Esta no. ¿Qué es esta? Que falta, falta. Nos han de meter los huevos. Es muy rápido si no puedes dejar con ceniza. Sí. ¿Qué pasa locos? Me da vergüenza lo antiguo aquí. ¿Mira para allá? No, no hace falta. Es un tema que pasa. No voy a reír ni un montón. Es embarazoso. Es como leer mis escritos igual. No los leo mientras que los escribes. Qué mono, ¿eh? Es cuando te pones tímido. ¿Qué pasa locos? Que vais a flipar lo que cabe aquí dentro. ¿Sigue enfocado? Sí, tú sí. ¿Pero qué pasa? Que en Instagram muchas veces no da una story para explicarte todo lo que uno quiere. Así que hace... Ok, se pone a grabar. Que vamos para allá y volvemos por donde eso. Que nos quitáramos a la mierda al Ford, iríamos mejor. ¡Eh, eh, eh! La mirada, la curva, tú, figura. Que te vas a matar. Me cago en la puta. Que se mata, tú. Contamos en la parte delantera con ahora sí una pinza Brembo de anclaje radial de 4 metros. Pistones. Así que vamos a dar una vuelta y os voy contando. Así de esta manera vamos a tener un halo de imaginación de que se parece un poquito a la multistrada V4. Pues quizás no era por aquí, eh. Igual hay que parar a mirar el GPS, eh. Porque por aquí puede que estemos saliéndonos de donde yo quiero realmente ir. Vamos a parar aquí, a la sombrita un poquito. Ahí está. Y vamos a ver qué nos dice el GPS. Bueno, pues claramente, como podéis ver aquí, el puerto de Mijares estaba directamente en el pueblo. No tenía más. Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí ahora. Claro, estoy yendo en dirección contraria a donde quiero ir. Me da la huelilla dando el paseo. Esa sí que sabe. Ya, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. No lo es. De manera que va a ver el paseo. ¡Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí! ¡Vamos a ver qué! ¡Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí! ¡Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí! y voy a usar este líquido que es para limpiar las viseras de los cascos y vamos a dejarla vamos limpísima que va a tardar menos de dos minutos sin llenarse de no os preocupéis que menos de dos minutos andando estará llena de bichos y dará pena verla pero lo que hay somos esclavos de nuestras motos chavales 1 2 y 3 1 2 y 3 pues la gt está en rojo pocas porque lo que más se ve es en gris no no